Este domingo 3 de abril de 2016 es un día importante para el periodismo de investigación, para la información en el mundo y para el derecho de las sociedades a estar informadas. En este momento y de manera simultánea se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal en una buena cantidad de países del mundo, incluyendo México. Se trata de la investigación más grande jamás producida, según ha dicho el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el organismo que ha realizado la coordinación general de esta tarea. Panamá Papers es el nombre de esta investigación internacional de la cual forma parte Aristegui Noticias a través de nuestra unidad de investigaciones especiales y la revista Proceso, quienes junto a más de 370 periodistas de 78 países del mundo, estamos dando a conocer a partir de este momento el resultado de estas investigaciones en las que se ha trabajado a lo largo de un año para procesar, para localizar, para ordenar y ahora para publicar información de interés público en distintas partes del planeta que de otro modo habrían quedado ocultas. Todo esto se ha hecho de manera coordinada y con estándares de confidencialidad muy rigurosos. Se pudo acceder durante todos estos meses a un universo de 11.5 millones de documentos obtenidos de los archivos de una firma de abogados en Panamá llamada Mossack Fonseca. De hecho, los documentos llegaron originalmente a un periódico alemán de nombre Suddeutsche Taitun, quien decidió compartir esta información con el Consorcio Internacional de Periodistas, quien a su vez nos ha entregado las posibilidades que tenemos de acceder a este enorme universo de información a todos estos periodistas que hoy estamos dando a conocer nuestras investigaciones. La información que se revela a partir de hoy involucra a jefes de Estado, políticos, empresarios, traficantes de armas, comerciantes de arte y organismos internacionales de fútbol, como la FIFA y la UEFA. Mandatarios de lugares como Azerbaiyán, Islandia o Argentina están en la lista de clientes del despacho Mosa Fonseca. Gente estrechamente vinculada a presidentes o expresidentes como Peña Nieto, Kirchner o Putin se encuentran en estas listas y papeles. Hombres de negocios importantes como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca o Alfonso de Angoitia de Televisa forman parte también de los clientes de Mosa Fonseca. Son estas historias documentadas de quienes se han valido de paraísos fiscales y centros financieros offshore para ocultar fortunas y capitales, para evadir impuestos, para triangular fortunas o por las razones que sean ocultar lo que han acumulado. Esta investigación sin precedentes muestra una red de bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios que esconden y ayudan a esconder extraordinarias riquezas. Se han revisado una enorme cantidad de correos electrónicos y documentación oficial de varias naciones y se han descubierto nombres de muy alto impacto mundial y personajes de influencia local en varios países del mundo. Eso es lo que casi 100 medios de comunicación en el planeta están, estamos compartiendo con nuestros lectores, con nuestras audiencias y por supuesto en lo que a nosotros se refiere le agradecemos mucho que esté aquí para permitirnos presentarle estas informaciones. Y a partir de este momento el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington conectado con los periodistas de estos 78 países, da a conocer los perfiles de más de 60 políticos y sus socios, funcionarios de la FIFA, estrellas del deporte como Leo Messi, señalados por usar el hermetismo de las empresas offshore para evadir al fisco, para ocultar ganancias y otros delitos quedan al descubierto en la información que ha empezado a circular. Algunas historias son de muy alto impacto, por ejemplo la de la del primer ministro de Islandia a quien se le detectó una conexión personal con los tres bancos que después de años de especulación devastaron la economía de la isla. En México tenemos también historias que contar y bueno en este sitio los periodistas Daniel Lizárraga, Sebastián, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Rafael Cabrera de nuestra unidad de investigaciones especiales que han participado en estos meses de revisión, de organización y análisis para presentar las historias que a partir de hoy le damos a conocer. Yo le pido que nos dé un tiempo de su domingo y de los próximos días para conocer, por ejemplo, cómo en coincidencia con la fallida investigación oficial que se abrió en México sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, se desató un proceso en el que Juan Armando Hinojosa, el amigo y contratista del presidente de la República, sacó al menos 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos para puentearlas en una compleja estructura a Nueva Zelanda usando como instrumento a su madre y a su suegra, 100 millones de dólares que alcanzarían para unas 14 casas blancas es la cifra que según los papeles consultados puso a disposición del despacho Mosa Fonseca, el contratista de Peña Nieto para lograr que alguien perdiera la pista de esos recursos. Dentro de los correos electrónicos del despacho Mosa Fonseca se puede leer que esos 100 millones de dólares son apenas una pequeña parte de su portafolio de posibles inversiones. También se puede leer en estos correos electrónicos del despacho Mosa Fonseca que Hinojosa Cantú, el contratista de Peña Nieto, es el personaje que puede conectar con los hombres más ricos de México por su gran influencia. Estamos hablando de informaciones diversas con personajes muy importantes y vemos aquí que empresarios y directivos mexicanos de alto nivel también utilizan estos complicados esquemas de las compañías offshore para ocultar activos o ingresos a las autoridades mexicanas. Llama la atención, por ejemplo, la participación en estos esquemas de una o varias firmas de auditoría. Vemos aquí hombres tan poderosos como Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Televisión Azteca, o vemos, por ejemplo, Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, que forman parte de la lista de clientes del despacho Mosa Fonseca. Usted podrá ver a partir de este momento la información y lo que se revela sobre estos y otros personajes en esta investigación internacional. Nuestra unidad de investigaciones especiales logró también detectar importante información relacionada con el sector farmacéutico, con el mundo de la cinematografía y con otros asuntos importantes que ya le iremos dando a conocer a lo largo de los próximos días. Como lo dije al principio, este es un día importante para el periodismo de investigación y para el derecho de la sociedad a estar informada. Lo invito a que a partir de este momento conozca las historias y los esquemas de triangulación financiera y ocultamiento de capitales y fortunas más importantes del mundo y, por supuesto, de México. Gracias. 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 Gracias.